Ya escuchaban ustedes la situación de Alto Paraná con respecto al COVID-19 que actualmente está teniendo una ocupación de camas del 90%. Dice un médico especialista que esto podría estar teniendo una repercusión hacia el Departamento Central en dos a tres semanas más. Ya vivimos nosotros las otras dos oleadas que empezaron también en Alto Paraná y después nosotros empezamos a sufrir las consecuencias. Normalmente eso ocurre entre dos y tres semanas posteriores al inicio del pico allá porque empiezan ellos a derivar los pacientes. En este momento ya están con un 90% de ocupación de camas y ya no tienen lugar para pacientes también polivalentes. Entonces van distribuyendo los pacientes y una vez que empiezan los traslados es que empiezan también ya a resentirse aquí. Y también la movilización de personas hace que el virus circule con un poco mayor fuerza. Esperemos que el crecimiento no sea tan drástico y que vayamos aumentando de a 10 o de a 20 semanalmente como fue el ritmo anterior. El último pico sí nos tocó que fue terrible donde prácticamente teníamos 20 ingresos por día y eso fue realmente catastrófico para el sistema porque rápidamente colapsamos y hubo que derivar pacientes al privado y todo lo que ya sabemos que pasó. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!